El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Muchos, gracias a Dios, de alguna manera, conservan su fe Aunque se han ido a iglesias evangélicas que no siempre son cristianas Pero por lo menos buscan a Dios Pero muchísimos más, ni siquiera buscan a Dios Es más, se preguntan, y en medio de todo este caos ¿Dónde está Dios? Porque no entienden Al no haber sido evangelizados Tampoco pueden entender cuál es el criterio de Dios respecto a la justicia, respecto a la libertad Cuando uno empieza a conocer a Dios En mi caso, y me imagino que será en el caso de muchos He quedado impresionado de poder experimentar en mi propia vida Y hay dos cosas que a mí me han sorprendido y me han dejado conmovido Ante el amor inmenso de Dios Que es el respeto profundo al ser humano y a su libertad Hasta el punto que muchas veces yo hubiese querido que el Señor no respetara tanto mi libertad ¿Dónde está Dios? Siempre, detrás nuestro, preocupado por nosotros Hablándonos, aunque nunca lo escuchemos Él no deja de preocuparse por nosotros No deja de hablarnos No deja de mostrarnos cuál es el verdadero camino Pero si no hemos sido educados en la fe No sabemos cómo escuchar Y también he comprobado Que cuando hay un pastor Que habla con la verdad Que está en la voluntad de Dios La gente le busca y le sigue Y muchas veces le agobia Y he visto también A sacerdotes buenísimos Que por no tomarse un descanso Ante la angustia De ver la necesidad Inmensa que tiene la gente De una palabra de vida Ellos mismos Han caído enfermos En depresión En angustia En Santo Domingo Me enteré De un sacerdote No me acuerdo su nombre Jovencito Según sus padres Un año y medio ordenado Y que está con un estrés Es galopante Agotado El descanso Es necesario Y si el Señor Tomaba a sus discípulos Para irse a descansar A un lugar apartado Tenemos que hacerlo Es necesario La gente lo siguió Y fíjense Dice que el Señor Se puso a enseñarles No habla de los apóstoles Es decir Podemos pensar Perfectamente Que el Señor Le dijo Ustedes descansen Que necesitarán Vuestras fuerzas Plenas Más adelante Yo me hago cargo De esto Y empecé a enseñarles Los pastores Tenemos La obligación De por lo menos Un día En la semana Tomarnos un descanso O no podremos Seguir adelante Con nuestra misión Y el cristiano También tiene La obligación De descansar Cuando trabaja Por el reino Porque el trabajo Por el reino El trabajo De evangelizar El trabajo social El trabajo De donarse A los demás Gasta mucha energía El Espíritu Santo Suple Pero si no nos Abrimos A la acción Del Espíritu Santo En un momento De descanso Para dedicarnos A la oración A dormir bien A alimentarnos bien A relajarnos A escuchar buena música A leer algún buen libro Si no lo hacemos En un momento Vamos a estar Tan agotados Que no tendremos fuerza Ni siquiera Para rezar Para nosotros mismos Hoy están Los pueblos enteros Como ovejas Sin pastor Y nosotros Tenemos la misión De anunciarles El amor de Dios A tiempo Y a destiempo Pero no Incansablemente Porque tenemos Que descansar El que tenga oídos Para oír Que oiga Que descansarles Que descansarles